La historia de los demonios y los cerdos Relato de un milagro que hizo Jesús Jesús arribó al otro lado del lago con sus amigos, los discípulos Un hombre que estaba poseído por demonios vino corriendo hacia ellos Era un hombre salvaje que corría de un lado a otro desnudo y vivía en un cementerio Muchas veces la gente del pueblo intentaba atarlo con cadenas Pero el hombre siempre lograba romperlas y escapar Jesús le ordenó a los demonios que poseían al hombre que lo dejaran tranquilo Pues no era un demonio sino muchos Estos entonces le rogaron a Jesús que no los enviara al infierno Cerca de allí había un ato de cerdos Así que los demonios le pidieron a Jesús que mejor los dejara permanecer en los cerdos Y Jesús se los permitió Entonces los demonios abandonaron al hombre y se dirigieron a los cerdos Pero el ato completo enloqueció y todos los cerdos saltaron a un acantilado y murieron El hombre entonces quedó libre y en su sano juicio Cuando la gente que vivía en el pueblo se enteró de lo que acababa de suceder Le rogaron a Jesús que se fuera Pero Jesús antes de irse le dijo al hombre que acababa de ser libre Quédate en el pueblo y cuéntales a todos que Dios te hizo libre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video